A fin de Batman, dem Yo, que los Batman canten Home War otra vez Los Batman regresaron Otra plena armaron Y el Japan principal y el Japanís Listo para el war Ellos mismos se lo buscaron Querían guerra, bueno, lo encontraron War otra vez Todos los huacas, todos los quieren No war love y los punta can War otra vez War otra vez Pero de ese grupo llamados Nadie está bien Nadie está bien Saludo a todos los Batman De parte izquierda, crew y Wu-Tang Clan Todos deberían saber Que el bien llaman Principal Japanese running show She's in Magnitude Ven Vamos a tirar un cinto Ven Dame esta camisa Pa' no quedarte a ti Wuay Ven Tu no me asustas Wuay Yo si estoy strong Traeme a tu clan Wuay Eh, a la hora de la lirica No quiero que ni uno se enfocara Y yo se eche para atrás Si ellos pidieron la guerra Entonces como no la van a aguantar Hay manes que vienen Hay manes que van Pero principal Nunca se piensa rega Voy a hacer la vida dura Los que me tiran por allá Que suelen hablar de otro hombre Para poderse pegar Parece que no se sienten Con la suficiente capacidad Y le tengo que enseñar Ven Ven Vamos a tirar un cinto Ven Dame esta camisa Pa' no quedarte a ti Wuay Ven Tu no me asustas Wuay Yo si estoy strong Traeme a tu clan Wuay Si vas a corretear me llena el tanque de gasolina Si toda tu banda está enferma tengo su medicina Si quieren escucharme solo instala tu bocina Y pídele prestado mi CD a tu vecina Dile rápidamente que me traigan toda su banda Porque yo no le tengo miedo Mucho menos me engañan Tengo la nueve Tengo la doce Tengo la usi La metralla Dile que se preparen Porque todos están en la raya Me apunta Me disparan Todos los bobos siempre fallan Yo tengo talento Que a tu banda le hace robar la calma Vamos a tirar un cinto Que me cabrie De tu lengua de f... Ya me cabrie De tu bochiche en la calle Ya me cabrie De tu banda de guiale Ya me cabrie Grandan de balas Tal es de mi metalleta Brrrr Mañana te encierran en cajeta Brrrr Tus zapatillas van a paredes de chancretas Brrrr Chapaleta Brrrr Respeta Brrrr Ven Vamos a tirar un cinto Ven Dame esta cami Pa' no se atati Buay Ven Tu no me asustas Guay Yo se doy el suave Tu no me asustas Brrrr No me asustas Ven La Cinta Brrrr